Este multicongreso que se celebra una vez al año tendrá la colaboración del año jubilar Levaniego. Contará con 252 expertos de 17 países diferentes y por primera vez abarcará cuatro congresos distintos, las 25 Jornadas Micológicas de la Confederación Europea de Micología Mediterránea, el noveno Encuentro del Arco Atlántico de Micología, el cuarto Encuentro de Hongos y Pógeos y las Jornadas Europeas Cortinarios que alcanzan la edición número 35, una novedad que hay que resaltar, es la aparición de una nueva especie, la levaniensis, aunque no será la única. No es fácil cuando hay sequía que aparezcan setas normales, suelen aparecer setas poco corrientes, poco corrientes porque no en todo el mundo se dan este clima de secano, en un clima mediterráneo como podemos tener en Potes, yo creo que va a ser una oportunidad de encontrar poco pero sí selectivo. Se trata de tener unos días donde todos sus participantes puedan disfrutar de conferencias para conocer la micología de Cantabria y realizar excursiones en las que se conozca también más a fondo la comarca de Líbana.